La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos pide una reformulación de la política agraria común para que sirva como garantía a la hora de obtener materias primas. La guerra entre Rusia y Ucrania, dos grandes exportadores de cereales, amenaza con empujar aún más la subida de costes e incluso con el desabastecimiento si no se toman medidas. El objetivo inicial de esta PAC, que era el producir alimentos para la población y producirlos a un precio sostenible, pues que posiblemente debiera de ser de nuevo el objetivo principal de la PAC. Así, UPA defiende que se organice un debate al respecto para permitir la importación de productos de otros mercados que ahora mismo están vetados por la Unión Europea, como puedan ser cultivos transgénicos estadounidenses o relajar las exigencias medioambientales para los productos de Latinoamérica. Por otro lado, también se critica fuertemente los planes de conferencias hidrográficas por los perjuicios que conllevan para los trabajadores. Una situación donde nuestros regantes, que tienen una dotación de unos 90 hectómetros cúbicos, se les va a llevar a que solo puedan utilizar 39. Es decir, se les va a recortar en un futuro el 57% de sus dotaciones. Y es que los regantes de la cabeza de la cuenca hidrográfica del Segura, en Albacete, perderían agua a costa del trasvase a Murcia desde los pantanos de la cuenca. En la rueda de prensa, celebrada este 8M, también se han tenido palabras para la relevancia de la mujer en el sector. Decir que tenemos muchísimas emprendedoras que realmente son el motor de desarrollo de las zonas rurales, que son ese tejido que al final también mueve montañas, que el 50% de la mano de obra y de las mujeres que trabajan en la agricultura y en la garadería, pues es ese 50%, que somos las mujeres. Desde UPA y FADEMUR han defendido el trabajo de igual a igual entre hombres y mujeres en el sector y el apoyo a las mujeres de las zonas rurales.